Amigos querido muy buenas noches una semana más aquí en inspiración esta linda familia que intenta llevarte a mucha gente que nos inspire el alma todos muy bienvenidos y empiezo a saludar a todos los que se van oyendo esta noche tendremos una invitada súper especial que viene desde Argentina nuestra querida Gisela Barreto así que voy a dar paso para invitarla a Gisela que debe estar aquí los saludo a todos los que se van conectando desde todos los lugares de Latinoamérica les mando un gran 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 abrazo y espero que esta noche pues salgamos mucho más inspirados porque estoy seguro de estoy segura de eso mi querida Gise aquí estamos mira feliz feliz de tenerte porque quiero compartir con todos que que fue pues finalmente estamos juntas porque siempre pasaba algo cuando ya agendábamos verdad y y pasaba que no que no podíamos estar pues en este live así que bienvenidísima a todos los que se van conectando saludos Gise y yo nos conocemos desde el 2018 me parece 2000 en el que estuvimos cuando viajé a Argentina en uno de estos en estas visitas de WTN y bueno el señor nos presentó porque fue increíble eh la vida nos unió por supuesto y Gise me invitó a uno de sus programas que tenía ahí para una entrevista así que estoy súper súper contenta Gise de que podamos estar juntas esta noche compartiendo con con los que están ahora y los que nos escucharán en diferido eh un poco tu vida no porque puse yo Gisela Barreto transformada porque en realidad se van a dar cuenta de que esto fue y de que esto esto fue lo que sucedió en su vida en la vida de Gise que nos va a empezar a compartir y y no sé pues si quieres contarnos un poquito de tu vida Gise de donde naciste de donde eres porque porteña no no eres Argentina eres pero porteña no no nos cuentas un poquito de 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 tu historia de tu vida y cómo y cómo fue un poco para llegar a este punto de quiebre del que siempre yo pregunto a nuestros a nuestros inspiradores no cómo llegaste a ese punto de quiebre donde ya no hay nada más que que mirar al cielo y pedir rescate no bueno soy correntina me llamo Gisela Barreto corriente es una provincia que está al norte de Argentina es una provincia de calor tenemos alma caribeña somos muy muy inquietos muy muy joviales muy muy así muy ardillita como me decía mi madre no que iba para un lado y para otro y bueno al tiempo de de estar viviendo en corrientes mi madre decide María del Rosario Ricotti venir a vivir a la capital federal a Buenos Aires capital federal que es la capital de Argentina no vinimos para acá bueno el colegio todo lo que hace un niño y un adolescente y después con el tiempo empiezan las los reinados mis 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 verano mis corrientes primero mis verano luego vengo a Buenos Aires con mi madre antes de venir a radicarnos cuando nos radicamos acá viene lo de mis siete días primera princesa de mis argentinas y todo esto que a una niña en realidad le place no le gusta pero en realidad cuantos años tenías dice cuantos años tenías cuando vine a vivir a Buenos Aires tenía 16 años sí 16 añitos y después cuando empezaron los los reinados en capital federal en Buenos Aires tenía 17 18 años aproximadamente y ahí bueno ingreso a la televisión al a un canal prime time o sea no sólo el horario prime time sino un canal bárbaro que era telefe luego continuó con canal con canal 13 y bueno todos canales muy importantes de argentina y yo muy pequeñita no muy chica siempre acompañada por mi madre a todos los lugares pero esto quieras ser o no todo esto que es televisión en un punto es como que te va no te digo mareando pero vas un poco saliendo de de la carretera en qué sentido yo no terminé de salir de la carretera o así salí pero volví gracias a mi madre y siempre tenía ese esa guía que era mi madre no hija por acá no hijita no hagas esto hijita no hagas lo otro pero 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 igual hubieron cosas que que no estaban bien como por ejemplo al principio era modelo pero después empecé a estudiar teatro hice tres seminarios de teatro empecé hice cine hice televisión fui actriz de telenovelas telenovelas cine seguía con los modelajes seguía con las revistas y te un poco te va no te digo mareando pero viste va envolviendo en volviendo entrando y vos decís bueno no tiene nada de malo ser sexy no tiene nada de malo yo no no hago daño a nadie estoy trabajando y no es así no hay hay una beta que está torcida y algo que no está bien y así continuó todo era una actriz trabajaba en todos los lugares estaban todas las revistas estaban todos los canales de televisión trabajando pero pero exponía mi cuerpo no o sea o con escotes o con minifaldas años tenías ya en esto ya cuando estabas ya full digamos trabajando y eras famosa digamos salías porque eras muy visibles seguramente en revistas en todos no las cortadas revistas o el modelaje esto cuántos años ya tenías ahí 23 20 de 23 22 25 y continuaron todo continuó todo 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 bueno y mi madre siempre estaba en oposición a que yo sea sexy oa que muestre nada que no que salga tan no escotado con las minifaldas tan cortas o en el verano las revistas no voy a nombrar pero todas que cuando vas a la costa y las micro bikini todas esas todas esas cosas que en realidad una mujer para ser bella no necesita estar exponiendo todo su cuerpo ni mostrando nada no con con estar con mostrar lo que tiene uno en el espíritu en el alma es lo que realmente trasluce y te hace respetar como mujer y que y también uno está vendiendo no porque como uno se muestra es como uno se está no es la palabra vendiendo pero sí te estás exponiendo de esta forma esto es lo que querés mostrar a la gente bueno así continúa mi vida sigo en esto cuando era muy chica en todo este tiempo me quedo embarazada alguien ahí empieza creo que ahí empieza el las grandes heridas no y las grandes caídas me quedo embarazada hago mi primer aborto tuve tres abortos el primer aborto fue dolorosísimo en mi vida fue terrible me lo tenía que callar no quería contarlo sólo sabía la persona que era mi novio en ese momento todo el mundo me decía no pero tenés que sacártelo pero sos muy joven pero estás en la cumbre de tu carrera vas a tu todo se va a venir abajo y adentro de uno uno es madre entonces no que vos decís y si yo y si lo tengo igual era muy chica mi novio era también muy chico era más chico que yo pues es otra cosa que tuve siempre toda mi vida tuve parejas más chicas que yo era imposible o sea era algo que no iba a ir no era de mi religión era judío bueno era todo así había mil excusas mil excusas que te empujaban que te empujaron a tener eso es exactamente al tener a tomar esa decisión viene el segundo y el segundo tiene una digamos una justificación que nada justifica un aborto nada justifica que te mates a tu niño yo estaba tomando un remedio que se llamaba ruacutane que es para los granitos para adelgazar no para los granitos para los granitos ok ok sí tienes razones había tenido un accidente de auto y desde tenía cargo de culpa porque yo manejaba estaba aprendiendo a manejar me regalaron un auto y dijo bueno a ver cómo es esto y salí por segunda vez con el auto y lastimé a personas que iban conmigo que eran mis sobrinitos entonces imagínate que con ese cargo de conciencia que yo tenía me auto castigue de qué forma con lo que trabajaba con mi cara y con mi cuerpo en ese momento estaba protagonizando una obra de teatro que se llamaba a córdoba esquina corrientes estábamos en plena temporada de verano en córdoba a carlos paz se tuvo que suspender todo y me empecé a desfigurar literalmente desfigurar tenía que yo siempre ando mucho con el rostro descubierto bueno tenía que estar con el pelo acá totalmente para cubrirme de los granitos bueno empecé a venir a muchos dermatólogos me dijeron mira esto es psicológico esto tenés que pensar vos que fue un accidente bien vivir llegó el último dermatólogo que me dice tomate este remedio que era súper fuerte pero me dice no podés quedarte embarazada de ninguna forma porque el niño va a ser no va a tener piernas no va a tener brazos pueden hacer cualquier cosa me dice menos un niñito entero como tiene que ser ni este en este momento ni un año después bueno me quedo embarazada por supuesto sí un error por supuesto va al segundo aborto pero aparentemente tenía un justificativo porque yo no me podía quedar embarazada por el remedio que estaba tomando y qué pasa con el pecado y el mal te va anestesiando entonces vos caes y volvés a caer cuando caes y querés tapar eso que no se puede tapar porque una muerte no se puede tapar y mucho menos cuando uno mata a su niño esas son heridas profundas que te van lastimando el corazón que te van lastimando la vida que te van rompiendo el alma que te van destruyendo interna y externamente y un pecado trae otro pecado esto es como uno deja un bolso de residuos en el cesto de de basuras y si no lo sacas en el primer momento vienen mosquillas pequeñitas después tienen otras más grandes y después llegan los gusanos bueno esto es lo que hace el pecado en la vida de un ser humano cuando uno no toma noción de lo que está haciendo sigue tapándolo pero continúan cosas peores así fueron tuve tres abortos estos tres abortos es lo es lo peor y lo más triste que me pasó en mi vida no me sentía bien no tenía todo lo que el mundo dice que es lindo lo material todo lo superficial fama viajes dinero hacia lo que quería hacia lo que se me cantaba la gana jime no me interesaba nada eso sí iba a la misa o sea era una católica la carta cuidaba de mi familia amaba a mi madre porque el hilo conductor era mi madre y dios mi madre a todo esto estaba al margen de todo lo que yo hacía y no quería saber nada de mi conducta en ningún sentido en ninguno claro pero tu mamá no vivía contigo o sea tu mamá vivía en buenos aires ya mi mamá vivía en buenos aires conmigo pasa que la segunda vez que yo bueno aborté era de la persona con la que después me casé la tercera vez era con la persona que después me casé entonces son cosas una va hablando con la pareja y muchas veces uno deja de lado a la madre porque vos sabes lo que te va a decir tu madre vos sabes el consejo el buen consejo que va a dar una madre un niño para que el niño no siga cayéndose a un pozo horroroso bueno pasa todo esto mi madre al margen todo cuando mamá se iba enterando después que pasaban los acontecimientos por supuesto que era un dolor muy grande y mamá me pedía por favor siempre que vaya a Medjugorje me dice hijita andame Medjugorje ella había ido tres veces me dice Medjugorje es un antes y un después para todo ser humano 11 años después de mi mamá ¿y en qué año? ¿tú ya estabas casada? sí, ya estaba casada yo me casé en el 93 93 ya ni me acuerdo pero no me acuerdo y no tuviste hijos o sea digo sí, tuve tres que no los traje físicamente pero sí tuve tres hijos que están en el cielo y después hijos claro, pero cuando te casaste finalmente ya no tuviste hijos ya no y bueno me voy a Medjugorje después que mi madre fallece después de 11 años de fallecer mi madre llego a Medjugorje por pedido de mamá porque digo bueno seguramente mi madre voy a tocar algo que tocó mi madre que estuvo en Medjugorje tanto tiempo y llego a Medjugorje y ahí fue ese shock de amor que te da la Virgen porque la Virgen te da una vida nueva cuando el avión para en Split yo ya siento una paz distinta cuando llego a Medjugorje era una alegría una paz algo que no se puede explicar con palabras humanas voy a Santiago Apóstol que es la única iglesia dice antes de que sigas una cosa que te quiero preguntar porque otras personas lo han experimentado antes de ir a Medjugorje sí sientes sientes ahora viendo en retrospectiva que la Virgen te preparó ese camino para llegar allá de alguna manera con algún digo cómo llegaste a ir quién te dijo bueno tu mamá te había dicho siempre anda a Medjugorje pero con quién con quién te fuiste con qué grupo con o sea sientes que la Virgen llegó a ese momento porque por qué no te fuiste después cuando tu mamá te lo dijo o cuando recién falleció o sea por qué llegaste después de 11 años te fallecí a tu madre qué hubo antes de porque he escuchado mucho de otros testimonios que fue como la Virgen empujando a que llegue ese momento aún incluso con una voluntad muy débil de quien va o sea con una voluntad de no es que me emociona ir no es que ya quiero estar allá pero bueno voy a ir ¿no? pero porque algo está pasando antes de llegar ¿te pasó eso? ¿eso? ¿a ti? perdón en el último tiempo yo ya vivía en Madrid yo ya estaba viviendo en Madrid trabajando para Televisión Española 1 bueno me salté ese paso de mi vida esa parte de la historia esa parte de la historia en un momento de mi de mi vida me voy a vivir a España me voy a vivir a Barcelona trabajando para Televisión Española 1 luego me mudo a Madrid porque me contrataron en Telecinco entonces me mudo a Madrid y ya viviendo en Madrid yo iba a venir a Argentina cada seis meses y me quedaba unos tres meses no un mes seguro me quedaba en Argentina en una de esas idas y vueltas mías decido ir a Međugorje me voy a dar una vuelta por Europa porque vivía ahí y digo bueno me voy a Međugorje pero me fui en pecado Jimena me fui en pecado porque como te digo cuando uno se sale del camino de Dios cuando uno se sale del está todo bien o sea no todo para mí no estaba todo bien porque tenía mi conciencia la conciencia se adormece pero la mía estaba mira si no estuvo adormecida cuando tuve los tres abortos pero había algo que a mí me llamaba y ese algo era lo que mi madre me había formado y lo que Dios pone en cada persona esa conciencia esa voz que Dios decía ¿por dónde estás yendo? entonces yo voy a Međugorje en pecado me fui de Argentina me fui a Madrid a España donde vivía y de ahí me tomé un vuelo y me fui para split de split bueno por ruta como sabemos por montaña a Međugorje cuando llevo a Međugorje llego en pecado ¿qué me llevó? creo que la mugre del pecado ¿no? porque uno eso es lo que uno siente hoy me doy cuenta se siente mugre se siente un peso adentro cuando uno vive en el mundo y para el mundo lo único que uno está haciendo es siendo un container de residuos esta es la es lo que así puedo verificar no seamos container de residuos ¿no? porque el mundo todo lo que el mundo te brinda el mundo es bello hecho por nuestro Señor Jesús por Dios pero el príncipe de este mundo se llama Satán y quien maneja todo es él entonces si nosotros no estamos afianzados en el Señor y la ley de Dios no rige en nosotros tiene que regir en la tierra pero como no rige si no rige en nosotros estamos perdidos yo en ese momento estaba perdida no del todo del todo porque tenía un algo que me volvía a la ruta comprendes y cuando estaba allá digo no me sentía bien no me sentía bien digo yo me voy a Međugorje me voy a Međugorje porque mi mamá me mandaba a Međugorje cuando llego ahí empieza el cambio de mi vida gracias a Dios como las madres siempre todo lo que te dicen es para bien pero desde el cielo también habrá estado intercediendo imagínate cuánto pero imagínate vos desde el cielo y lo que ella digo yo yo no me acuerdo donde leí Jimé que dice que las madres cuando mueren y van al cielo después que van cuando llegan al cielo se fusionan con la Virgen María yo pensaba bueno esta es la fusión de mi madre y la Virgen feliz mi madre viendo que yo puedo llegar a Međugorje y puedo estar acá y que mi vida iba a cambiar porque así fue me arrodillo siento un olor extraño abro los ojos para ver quién era porque dice el Međugorje el milagro del mundo y fíjate vos digo otra vez esa soberbia ¿quién es? vuelvo a cerrar los ojos sigo rezando y la Virgen en oración en oración no la vi ni la escuché la Virgen me dice ese olor es tu vida ese olor es tu vida ¿era un olor feo? era un olor es tiércol olor a estiércol oh my god ya yo pensé que era un olor a rosas no no sé porque ya era un olor feo tú experimentaste ese olor feo que era mi vida y yo abro los ojos y digo claro que es mi vida si está mal si había ido en pecado está mal está mal bueno y ahí empieza ese cambio ese cambio que para mi alma fue bueno pero para el mundo la gente que me conocía de la televisión los que te rodean decían ¿qué le está pasando? claro no ¿qué le está pasando? pobre todo lo que sonreía todo lo que para el mundo sonreía empezaba a caer llámese trabajo dinero un montón de cosas ¿entendés? empezaban a caer estaba de novia con una persona que parecía un ángel no era un ángel del mal tenía como dice parece un ángel pero no era un ángel bueno era todo lo contrario estaba todo al revés pero obvio que sí porque uno yo pensaba yo soy buena persona ¿por qué me pasa esto? si yo en el ambiente muy común lamentablemente que uno la gente muchas veces toma estupefacientes se acuesta con quien quiere yo no lo hacía nada de eso yo hacía sí tenía relaciones con la persona con la que estaba de novia pero bueno yo creía que eso estaba bien ok cuando todo esto empieza a cambiar cuando todo esto empieza a darse vuelta yo le decía iba a misa y le decía señor ¿qué está pasando? ¿por qué a mí? después me di cuenta no era por qué a mí era para qué a mí porque el señor me estaba cambiando agarró este árbol lo empezó a mover para sacar todas esas frutas malas que tenía y fuera y bueno y así empezó este cambio todo todo mi vida cambió 180 grados yo era apoyaba el aborto mirá Jimé apoyaba el aborto estaba a favor decía ah ¿te es infiel? pues seré tú también infiel ¿es esto? ah ley el talión o sea ¿me entiendes? el mundo una cabeza totalmente en otro en otro en otro en otro dial que no es el del señor cuando empieza mi este este cambio de Medjugorje empiezo a hablar con Jesús y le decía ¿para dónde voy señor? ¿qué hago? porque estoy o sea me sentía re mal mamá ya no estaba en la tierra y me había enseñado a mi madre siempre hija que ella me había dejado una carta hija querida cuando yo no esté habla a Jesús todo con el señor el señor te va a guiar y el señor el señor te va a llevar no tengo la carta ahora yo recuerdo dice perdona que te interrumpa aquí yo recuerdo en algún lugar que o me contaste o lo volví a escuchar también esta carta preciosa de tu madre tu mamá te dejó la carta y tú la leíste en vida o la leíste después cuéntanos un poquito más de esta carta esta carta de mi madre que lástima no la tengo ahora pero mamá me la escribió cuando ella estaba viva cuando obviamente pero te quiero decir no las entregó me la entregó mucho tiempo antes de mamá partir ¿no? mucho tiempo mucho tiempo antes de partir sí y yo la leí en su momento pero me olvidé y un día encuentro esta carta maravillosa que mi madre me decía siempre que hable con Dios que le pida a todo él que solo es Jesús que solo el Señor te da vida eterna que solo el Señor te da felicidad que el Señor te da todo en el momento que necesites me decía sin citas previas porque en la televisión todo era llamar por teléfono cita venía acá papá bueno sin citas previas bueno y seguí ese camino Jime seguí ese camino y mi vida cambió mi vida cambió para siempre mira pero por ejemplo yo antes todo lo que te dije ¿no? todo lo que hacía todo lo que apoyaba de golpe me encuentro fue lentamente ¿no? pero ¿qué me cambió el Señor? todo me cambió mi forma de pensar me cambió mi forma de vestir me cambió mi forma de alimentarme hasta la alimentación el Señor me la cambió me cambió los horarios me cambió las formó la vida esta transformación empezó los primeros días de abril del 2010 que era Semana Santa y terminará el día que este yo parta al cielo y el Señor si Dios y la Virgen quiere me reciba y ahí esté con Él ¿no? y así continuó y después empecé a hacer catecismo daba catecismo a los niños de 3 a 6 años visitaba a los enfermos en el Hospital Fernández aquí muy cerca de Palermo te regresaste de España te regresaste dejaste la televisión dejaste la televisión en España y te regresaste a Argentina Argentina regresé a Argentina el Señor arma todas las cosas regresé a Argentina como te decía el trabajo era como que yo pasé a ser invisible porque no había trabajo o sea yo desde a trabajar todo el tiempo sin parar de estar subiendo un avión yo llegó un momento que trabajaba tenía un programa en Chile otro en Paraguay y hacía Chile hacía la escala acá Argentina Paraguay y vivía así y trabajaba Chile Paraguay Argentina Chile Argentina Brasil Uruguay ¿entendés? volaba para todos lados cuando vivía en Estados Unidos no vivía ahí no mucho tiempo trabajando también para MTV bueno y cuando vivía en España ahí ya me erradiqué cuando me regreso a Argentina no era que yo quería dejar de trabajar en televisión era que el Señor me empezó a sacar de todo ese ambiente me empezó a sacar de todos esos lugares que no eran para mí que él no tenía ese plan para mi vida ese no era el plan y cuando un día yo le digo a mi hermana pequeña le digo ¿pero qué está pasando? me voy a quedar en la calle no puedo parezco invisible y mi hermana me dice ¿no te das cuenta que el Señor no te quiere en la tele? el Señor no te quiere ahí y así fue el Señor no me quería ahí gracias a Dios cambió todo yo te digo visitaba a los enfermos daba catecismo hice mi nulidad matrimonial porque me había divorciado legalmente pero no con nulidad matrimonial hice la nulidad matrimonial para estar en paz con el Señor y hacer lo que Jesús decide me consagré a la Virgen María en el 2020 y bueno y así continúa mi vida el otro día estaba en en la iglesia por ejemplo el 23 de junio un día antes de mi cumpleaños el 24 cumplo años 24 de junio mira qué día aparte pero te cuento esto estaba ahí y le decía al Señor Jesús le digo ¿quién va a hacer las misas por mí el día que yo parta? porque hay algo que es importantísimo que se hagan misas por las personas difuntas por las personas que parten y no todo el mundo lo hace todo el mundo dice bueno ya fue con Dios y ahí está Dios porque asumimos que ha llevado una vida en gracia asumimos que por ejemplo en el caso de una persona con una conversión fuerte asumimos que ha llevado una vida de gracia que ha llevado una vida digamos con este anhelo de santidad pero créanme y dice estoy completamente de acuerdo a nuestros amigos ¿no? necesitamos todos necesitamos la ayuda los auxilios de esta de esta iglesia militante que queda en la tierra porque todos iremos al purgatorio un tiempo poco nada mucho y necesitamos estos auxilios de nuestros hermanos en la iglesia militante para que hagan misas por nosotros por nuestras almas así que esta es una pequeña también enseñanza que la Gise nos está dejando y que comparto con ella porque es tan importante pero no te preocupes Gise porque bien que lo dices porque aquí todos los que estamos vamos y sobre todo tus amigos que veo hay muchísimos que te han ido saludando ahí este pues por supuesto sabemos la riqueza la riqueza que significa una misa por el alma de alguien una misa por un difunto una misa por un alma que necesita estar acompañada en oración para que en algún momento el Señor le abra las puertas del cielo porque pues los santos en vida incluso hasta el Padre Pío dijo Señor no me abren las puertas del cielo se cayeran mis gafas hasta que ninguno hasta que todos mis hijos espirituales no estén en el cielo imagínate el Padre Pío que tan hermoso que tan hermoso pero bueno queda ahí ese es un misterio de fe por supuesto el purgatorio no el cielo sabemos que vamos al purgatorio si estamos en gracia si estamos viviendo sacramentalmente y anhelando vivir en santidad por supuesto pero nadie nos va a quitar ese pasar por ahí por purgar nuestra alma en la medida en que en la tierra pidamos vivir el purgatorio porque es así como deberíamos vivirlo pidiéndole al Señor vivir aquí el purgatorio para tener menos purgatorio y poder entrar en el cielo y vivir en la gloria de él de Dios seremos más felices más pronto en esa medida y por eso y por eso es que Jesús dijo los que sufran aquí pues tendrán el reino de los cielos y no en vano hay muchas personas que conocen esto y oran Señor primero dame la perseverancia hasta el final porque hay tanto ataque del mal a la fe que hay tanta confusión que tú finalmente no sabes si vas a poder perseverar ante tanto ataque hasta el final y por eso Santa Brígida hace muchos siglos Santa Brígida en 1700 en 1800 recibe este mensaje del Señor de hacer unas oraciones por nueve años para que las personas las hagamos solo por la perseverancia hasta el final y le da un montón de promesas hermosas las promesas de Santa Brígida no sé si las conoces pero yo he conocido algunos que han hecho los nueve años de Santa Brígida y son hermosas porque el Señor te promete que quien las haga pues tendrás la seguridad de que vas a llegar al purgatorio al cielo que toda tu familia va a llegar que no morirás repentinamente para que puedas acceder a los sacramentos ¿no? etcétera etcétera pero hay muchas cosas Jimé importantísimas que son para pedir y que no hay que tener miedo ¿no? por ejemplo es yo como te decía la salvación del alma la santidad en vida es algo maravilloso pero para no irme de tema te quería contar esto el 23 que estaba pidiéndole a Jesús ¿quién va a hacer misa por mi alma? le digo entonces pensé ya sé Jesús porque yo hablo con Jesús en oración pero así como hablo con un sobrino o como hablo con una persona que él es mi amor él es mi vida él es mi esposo él es mi compañero él me tiene todo el día ocupada él me tiene subyugada todo el día yo me acuesto orando me levanto hablando con él ¿qué querés que haga hoy Señor? gracias por un día más de vida yo sé que a lo mejor mi humanidad desea hacer cual o tal cosa pero yo te pido Señor que vos me pongas el deseo y me lleves a hacer lo que vos querés que haga para cumplir tu santa voluntad pero para servirte seguramente en una persona en un humano ¿no? en el prójimo pero hacerme hacer lo que vos quieras yo quiero hacer esto pero acá voy te escucho te escucho con el alma pero esa o sea es impensado que yo hubiese sido que yo no en el pasado jamás ¿entendés? jamás entonces pidiendo el 23 a la noche en misa del santo de mi padre santo padre Gustavo le digo esto al Señor le digo bueno ya sé lo que voy a hacer cuando esté en mi programa hoy es el día por mi canal de YouTube Gisela Barreto digo voy a pedir alguien que esté viendo en algún lugar del mundo el día que yo parta se va a apiadar de mi alma y va a hacer misa quedo 7 y 20 de la tarde llego a mi casa a las 9 de la noche aproximadamente 21 horas miro mi celular y me dice una conocida Virginia Cecchini Gisela mi humilde regalo mirá si el Señor no contesta cuando te dicen yo no lo veo al Señor yo no escucho al Señor les voy a contar una sola cosa como el Señor te habla te escucha está y te habla hay que escucharlo con el alma abro el teléfono y decía un pequeño en la estampa que decía Gisela Barreto tiene misa a perpetuidad a perpetuidad en obra pía del Tierra Santa en todos los santos lugares de los misioneros franciscanos desde el 23 de junio a perpetuidad y el día que yo pero mirá me largué a llorar porque digo por Dios cómo no cómo te das cuenta que Jesús te escucha cuando uno le pide algo del alma yo no le pedía nada material le pedía algo que realmente gracias a él siento mi alma y me respondió entonces digo yo me cambió una felicidad una alegría al otro día una mis otra compañera Cecilia Cecilia ay se me fue el nombre mi amiga psicóloga que mañana me encuentro con ella me dice te hice una misa bueno otro amigo también bueno ahí está debe estar el poeta de Dios Agustín Solivella que también escribe en mi programa Hoy es el Día me hizo otra misa el padre Gustavo que es mi guía espiritual que es un santo es el padre Pío del siglo XXI ofreció misa por mí me manda mensajes esos son los regalos es que realmente en el cumpleaños ese es un regalo impresionante que puedan ofrecer la misa por ti de verdad y además también ir a la misa el día del cumpleaños es algo que se ha perdido tanto dice pero y a veces sea católicos ¿no? pero están pensando en la cena en la actividad que por supuesto es natural que celebremos con los que queremos un año más de vida pero celebrar con nuestro Señor agradecerle por este año ofrecerle este nuevo año ponernos a sus pies de verdad es lo que debería ser cualquier hijo de Dios el que realmente se siente hijo de Dios hijo del Altísimo hijo del Rey ir a celebrar primero con Él el día de tu cumpleaños porque Señor ¿quién más para estar tan feliz de que su hija tiene un año más? y Él sabe Él sabe el último Él sabe cuándo va a ser el último día de nuestra vida ¿no? Él sabe a propósito amigos veo que hay muchos comentarios les pido que en el casillero donde dice la donde está el símbolo el símbolo de interrogación abran ese casillero y escriban las preguntas para ponerlas en pantalla y que allí se las pueda ir contestando ¿ok? estamos tan encantados con todo lo que nos estás contando dice pero hay una pregunta que yo personalmente quiero hacerte en nombre de aquellos que quizá no te la van a hacer porque no están en vivo pero para aquellos que experimentan esta conversión inicial ¿qué tan importante es el tener una comunidad el tener algo porque estás saliendo de un ambiente absolutamente dañino para tu alma ¿verdad? el ambiente en el que estabas por ejemplo tienes un encuentro fuerte con el Señor tienes una conversión tienes una gracia recibes una gracia se te quitan los velos de la maldad que el demonio siempre nos pone para irnos adormeciendo esa conciencia y puedes ver ver tu vida y decir ok hasta aquí y Señor en adelante soy toda para ti ¿verdad? y que se haga tu voluntad en mi vida de acuerdo a mi estado de vida lo que tú quieras pero está sola el alma ¿qué tan importante es? o si tú tuviste ¿qué pasó? por eso te decía una comunidad un grupo de amigos que estén en la misma sintonía y que te vayan ayudando a fortalecer esa conversión porque ¿sabes qué pasa? dice que hay mucha gente que o en retiros o yendo a santuarios sienten este llamado tienen este encuentro muy fuerte con el Señor pero luego regresan y se van debilitando poco a poco se van debilitando y no son perseverantes en ese camino de conversión ¿tú qué aconsejas? ¿o qué viviste? mira la mayoría de las personas yo sé hay que tener comunidad tenés que tener un lugar donde estar creo que debo ser un perro blanco un perro amarillo así como dice un perro verde siempre tuve siempre estuve aprendida de Dios no tuve una comunidad pero por favor esto hablo en mi persona yo sé que la mayoría necesita una comunidad porque eso es una gracia muy grande muy grande pero yo a ver en mi caso yo me enamoré de Jesús entonces al enamorarme me enamoré me hizo un me explotó el corazón y al explotarme el corazón Jesús fue como cambió todo y yo era todo el tiempo era hablar iba a misa yo no iba iba a misa cuando iba los domingos desde mi conversión iba a misa todos los domingos todos los días rezaba todos los días el rosario leía la biblia iba a adorar al santísimo todos los días sentía un amor muy inmenso cuando daba catecismo a los niños de tres a seis años porque te dan un amor infinito cuando iba a ver a los enfermos que veía cosas terribles y yo decía gracias Jesús porque me estás dando las dos puntas de las cuales siempre hablás en la biblia los enfermos que ahí lo encontramos y los niños que tienen que hacerse como niños para entrar al cielo y yo decía ellos me están dando ese amor y Dios al mismo tiempo me está sanando porque yo podía darle contención y amor a los niños y yo hice tres abortos recordemos esto ahora si es necesaria una comunidad mi comunidad fue Dios solo Jesús pero siempre le pedí al Señor que me dé un sacerdote espiritual un guía espiritual no lo tenía no lo tenía y le pedía y le pedía tardó en llegar tardó en llegar lo encontré a mi santo sacerdote mi padre Gustavo que es el padre Pío del siglo XXI hace tres años y medio aproximadamente que fue para mí ¿cuántos años llevas de ese encuentro en Medjugorje? ¿2010? ¿10 años? no el año próximo en el 2022 van a ser 12 en abril del 2012 en abril del 2022 van a ser 12 años y bueno me cambió la vida con este sacerdote porque yo sabía un montón de cosas y las iba viviendo porque Dios te va transformando en oración Dios te va mostrando las cosas cuando uno de corazón le habla al Señor el Señor te las va mostrando todo fue cambiando pero con el sacerdote y las imposiciones de mano y las confesiones habla poco pero es tan santo que hay algo dentro del alma de todas las personas que cambian él sana o sea ha curado enfermos incurables y sobre todo cura las almas yo retomé mis ayunos sobre todo lo que es importante dice ahorita que dices esto que Dios nunca nos deja solos o sea tú encontraste a tu sacerdote que es santo y maravilloso para tu alma porque Dios te temía eso pero hay alguien que en México que estoy segura que va a encontrar porque si es que le pedimos al Señor el Señor siempre va a dar las cosas buenas a sus hijos porque nos ama y nos va a dar ese sacerdote que necesita nuestra alma ¿verdad? mira aquí hay una hay una pregunta dice estoy viviendo un momento muy difícil ¿a dónde puedo acudir para pedir orientación a Dios? a ver te la dejo primero el Santísimo ve al Santísimo Sacramento del altar cuando está expuesto y si no está expuesto no importa está cerradito él a ver él es Dios él te ve pero ahí en el Santísimo Sacramento del altar porque eso es el Señor vivo que está derramando toda su sangre sobre tu corazón sobre tu alma él te habla él te va limpiando él te va curando cuando yo iba al Santísimo Sacramento después de mi empezar mi camino de conversión no paraba de llorar ¿cómo te llamás? ¿quién me hizo la pregunta? Lady Lady bueno no paraba de llorar y eso es sanación en el Santísimo encontrás sanación encontrás cambio de vida encontrás la respuesta a todo lo que quieras encontrás la paz encontrás belleza del alma encontrás juventud Dios te va haciendo joven porque Dios te va cambiando el alma no tengas miedo a entrar a las iglesias no importa que toda la gente te dice el clero está mal si el clero está mal en mucha gran parte no importa pero tienen son sacerdotes son hijos predilectos de la Virgen María están con su con su estola y cuando se pone la estola y son hijos de Dios quien te pone las manos y te perdona los pecados es el sacerdote es un hombre como vos como dicen todos sí pero en el momento que tiene la estola y que está confesando y el que te da la absolución es Jesús entonces yo te recomiendo que vayas al Santísimo Sacramento del altar que acudas a la confesión que es la ducha del alma te baña y te limpia de todo entonces la ducha del alma qué lindo sí te sientes limpia te sientes limpia te sientes nueva y te vas sacando las mochilas que tienes colgadas entonces tenés más camino y nueva visión más vista más visión para ir caminando hacia adelante solo el Señor te hace libre solo Jesús te da vida solo Jesús te da libertad solo Jesús te da todo lo que necesitas el mejor amigo es Jesús tu mejor esposo es Jesús el mejor jefe es Jesús los millones del mundo los tiene Jesús no acudan al mundo no acudan al humano que van a encontrar más que humanidad por más católico que sean somos humanos totalmente falibles el Señor es infalible el Señor el Señor es inmortal el Señor es amor el Señor es vida el Señor te devuelve todo eso y el Señor te hace caminar con su luz el Señor te manda sus ángeles tu ángel de la guarda cuando vos estás en gracia de Dios camina delante tuyo y te va abriendo camino porque vos le estás dando la derecha porque estás haciendo que esa savia buena que hay en tu vida florezca en cambio la gente que está lamentablemente todavía sumergida en los placeres del mundo hacen crecer la savia mala y el ángel de la guarda queda retraído en tu espalda a tus espaldas y va cabizbajo y meditabundo por detrás de ti entonces hagamos que el ángel vaya por delante abriendo camino que te recomiendo santísimo sacramento del altar adoralo confesión comunión y misas las misas son la misa es la oración más perfecta y más completa que cualquier ser humano puede hacer y mi comunidad para no decir hoy mi comunidad es mi padre Gustavo yo todos los días voy viajo lejos el padre Gustavo da misas lejos de mi casa en un barrio ¿qué apellido es el padre Gustavo? es que él no quiere él es muy un perfil bajo entonces prefiere sí, no, no tranquilo porque si no ya me estaban preguntando aquí pero es mejor lo que yo digo Jesús siempre tiene un sacerdote santo para cada alma que se lo pide pide lo que necesitas y Dios te lo va a dar sí porque sí porque luego empezamos a buscar como dónde hay un sacerdote sanador cuando en realidad el sacerdote sanador es el mismo Cristo así es en el santísimo sacramento del altar porque está ahí él su cuerpo su alma su sangre su divinidad es él el que nos sana dice y yo te puedo decir que sí que todo lo que tú estás diciendo lo he experimentado también en algún momento en alguna época de mi vida he escuchado he compartido tanto y hay algo que muchos muchas mujeres sobre todo tal vez se puedan preguntar y quiero preguntarte a ti alguien que ha vivido alguien que tuvo una vida tan laxa como la tuya a nivel digamos a nivel sexual a nivel de la pureza como como el Señor te restauró en esa pureza y voy más allá todavía dime dime como te ha como te ha devuelto esa castidad espiritual porque que buena que buena pregunta que buena pregunta porque porque muchos el demonio les sigue atacando verdad y apuntando tú fuiste así tú fuiste así tú nunca vas a volver a ser pura tú nunca vas a volver a ser casta pues quiero decirles que sí en teología del cuerpo San Juan Pablo II en su libro él dice que toda mujer puede volver a ser casta y todo hombre también de qué manera a mí Jesús me volvió a la castidad no importa quién se ría ¿saben qué? el que está con Jesús es poderoso y Jesús transforma todo ¿de qué forma? Jesús te va primero la vida empieza en los pensamientos en la mente en los pensamientos entonces mira lo primero que pedí en Međugorje cuando fui la primera visita a Međugorje sin saber pero fue esa intuición del alma en mi último programa que hice con un sacerdote puse el alma tiene sentido ¿no? avisa el alma avisa el alma me avisaba que lo que estaba mío mal era mi alma y mi mente cuando llego al Cristo que suda aceite al Međugorje que los que fueron a Međugorje seguro lo tienen visualizado yo agarro una gasita toco y pongo la gasita en mi cabeza y en mi alma y le digo al Señor cámbiame Señor cámbiame por favor cámbiame para ti yo digo ¿qué estoy diciendo? pero me entiendes como Él te hace hablar pero lo hice con mi corazón eso es hablen con el corazón a Jesús háblenle como ese amigo porque Él es tu amigo Él te escucha Él quiere que le hables así esa es la mejor oración esa es la oración del corazón la oración sincera y a mí no me gustaba digo Dios mío yo también pensé ¿cómo voy a volver al Señor si estoy impura? la única pura en la Virgen María ¿no? si estoy yo tenía en pecado claro en pecado el sexto mandamiento fíjate lo que oliste ¿no? ese dor que tú oliste y dices esa es tu alma no es tu madre pero fíjate tú para el mundo ah pero está bien si estás de novia tú puedes acostarte con tu novio pues no señores porque para Jesús no es así porque la castidad es importantísima y gracias por preguntarme porque empezaba quería empezar este live y te lo voy a leer hoy es el día de Marietta Goretti María Goretti María Goretti es la santa es una dulce mártir de la pureza esta niña murió a los 11 años asesinada por 14 puñaladas porque Alessandro su agresor la quiso violar y ella se resistió a ser ultrajada y él la mató o sea es la santa de la pureza y San Juan Pablo II en el 2003 dijo esta pequeña recuerda a la juventud del tercer milenio hoy lo que estamos viviendo que la auténtica felicidad exige valentía espíritu de sacrificio rechazo del mal y estar preparados para pagar incluso con el sacrificio de nuestra propia vida hay que ser fiel a Dios y a sus mandamientos y acá viene algo bellísimo San Juan Pablo II también refiriéndose a Marietta Goretti María Goretti hoy se exalta el placer el egoísmo o incluso la inmoralidad vaya si se exalta ideología de género en los colegios todo vale todos se casan con todo y está bien ok hoy se exalta el placer el egoísmo o incluso la inmoralidad en nombre de falsos ideales de libertad y de felicidad es necesario reafirmar con claridad es necesario reafirmar con claridad la pureza del corazón y la pureza del alma esta debe ser defendida pues la castidad custodia el amor auténtico la castidad custodia el amor auténtico vaya si es importante la castidad del cuerpo y del corazón ¿no? y esta castidad de cuerpo y de corazón es la castidad verdadera porque de nada le sirve a ustedes o a mí ser casta físicamente si yo no soy esa integridad que el Señor me hizo alma mente cuerpo y corazón castos yo no puedo ser una mujer prepotente mala y hacer un montón de cosas que el Señor no quiere y decir soy casta corpóreamente no señores la castidad es una integridad y eso es lo que hay que tener o vivir la adicción o ahora muchos jóvenes viviendo una adicción de la pornografía puede que no sean puede que sean vírgenes todavía pero ya viven en una adicción que ha manchado absolutamente su mente su alma su corazón ¿no? es que ya ya no sí hay virgen va a ver digamos tienen un intacto se puede decir algo físico pero ya la integridad la castidad moral se ha perdido mental se ha perdido porque ¿qué dice la Biblia que le dice si un hombre mira con deseos a una mujer ya le fue infiel o sea esto es lo mismo si uno está mirando pornografía y está incurriendo en actos de autoerotismo ya está o sea hay una hay una desviación son deseos equívocos San Juan Pablo II en Teología del Cuerpo en el libro dice deseos equívocos entonces lo mejor es pedirle al Señor Señor enderezame estos deseos equívocos y te puedo asegurar que si vos le pedís esto con el corazón el Señor te lo endereza como yo volví a hacer casta mental y físicamente con la consagración de la Virgen porque uno cuando empieza en el camino del Señor por supuesto que Él te va cambiando pero es un cambio gradual porque venimos del mundo venimos de vivir con los placeres y lo que te enseña el mundo que está bien y volver a la realidad a la verdad a la castidad a la paciencia al ver tu pecado al ver lo que haces mal a pedir perdón a mirar el prójimo y no mirarte vos al olvidarte de lo que estás sintiendo para pensar qué siente la persona que está necesitándote al relegar yo me siento triste yo me siento mal yo quiero ir acá yo quiero ir allá basta no importa qué sentís vos primero curate eso sí primero sana tu alma con el Señor buscate un buen confesor pedirle a Jesús ese confesor y una vez que vos estés en este camino de sanación anda despojándote del yo no importa ya no importa qué sentís uy me siento triste estoy deprimida qué me pasa anda al santísimo estás triste anda al santísimo querés llorar anda al santísimo sí sí porque también emocionalmente el demonio ataca a través de justamente estos recuerdos todo este ataque de depresiones que tiene el alma y entonces parece un bucle estás ahí y ahí en un mismo círculo vicioso y estás queriendo salir pero no terminas de salir dice pero mucho es la decisión del alma o sea la decisión del alma y como a veces aconsejo el señor te da en la medida de tu anhelo y lo que tú estás diciendo ahora búscalo pídele anda o sea arrasate por él porque no hay alma o sea no hay hijo de Dios que no sea escuchado por nuestro padre por Jesús no nadie puede decir no me ha escuchado no puedes decir no me ha dado lo que yo le estoy pidiendo pero solamente él sabe cuándo y por qué te lo da pero no es que no te escucha y por eso muchas personas sobre todo jóvenes pero también adultos dicen que están tratando de vivir este camino de transformación de conversión se dejan caer los brazos por tanto por primero por las depresiones pero las depresiones te vienen por los pensamientos de tristeza y esos pensamientos de tristeza no vienen de Dios no te los pone Dios vienen del otro lado porque te acusan tú eres así tú fuiste así tú es ahora entonces ahora qué haces tú no puedes tú no puedes liberarte de todo lo que fuiste te acusan constantemente es que tú puedes liberarte de todo lo que fuiste porque si uno está con Jesús no sos tú la que te liberas es el Señor el que te transforma es el Señor cuando vos le pedís con toda tu fuerza es el Señor el que te da la fuerza de la voluntad de ir para adelante porque date cuenta que vos ya no estás caminando sola estás caminando con Jesús y con la Virgen María la Virgen María es quien te ayuda ella es quien te lleva los brazos de Jesús te están preguntando qué papel tiene en tu vida la Virgen María y cuéntanos esto de la consagración que hiciste ahora en el 2020 que fue en pandemia fue muy linda ah fue una hermosura porque mira vos cómo es yo mucha gente me decía hace años consagrate a la Virgen María y yo no no sentía no no viste cuando entonces digo qué raro ¿por qué será esto? pasan los años y el año en pandemia sí claro el primero de enero del 2020 casi un mes y medio para atrás en diciembre en realidad del 2019 orando por eso le digo la importancia de la oración y la misa yo soy una mujer de hace 12 años misa diaria y santísimo diario yo adoro mínimo tres horas por día mínimo pero esto no quiere decir esto es porque el Señor te va sanando y porque ahora voy a tantos temas hermosos para tocar pero bueno me consagro a la Virgen porque la Virgen en oración empiezo a sentir el deseo de consagrarme a ella de consagrarme a ella y digo ¿cómo hago? ¿a quién le pido? ¿y cómo se hace? y un día me voy a adorar al santísimo a una capilla que nunca había ido y llega una persona y dice bueno hacemos el día nueve de la consagración a la Virgen y yo empiezo a escuchar así y digo perdón ¿esto es la consagración a la Virgen? me contestan sí digo ¿me podrás prestar este cuaderno este libro para yo? el asunto es que así me guían y me consagro a la Virgen el primero de enero del 2020 por el método de Luis María Guiñón de Montfort y después de 33 días sí de 33 días y la importancia de consagrarse a la Virgen porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo señores que es estamos viviendo los últimos tiempos abran los ojos porque uno tiene que saber ver las señales del tiempo las señales están muy explícitas están no lo vemos todos la salvación va a ser la consagración a la Virgen María yo a ver ella es el refugio el refugio seguro de todo exacto de todo primero nos consagramos a la Virgen María por el método de Luis María Guiñón de Montfort de 33 días y después todos los días al inmaculado corazón de María esto pide la Virgen en su libro azul ¿no? en el libro azul exactamente a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen María y yo les voy a leer una pequeña consagración que lo hizo mi santo sacerdote guía espiritual el Padre Gustavo consagración diaria para la Virgen muy cortita y muy hermosa dice oh corazón inmaculado de María por tu perfecta comunión de amor con el corazón de Jesús deseamos consagrarnos totalmente a tu corazón inmaculado que es el camino perfecto y seguro de llegar al corazón de Jesús tu corazón es también refugio seguro de gracia y santidad donde nos vamos liberando y sanando de todas nuestras oscuridades y miserias deseamos pertenecer a tu corazón oh Virgen santísima inmaculada sin reserva alguna y en virtud de esta consagración oh inmaculado corazón te pedimos que nos guardes y protejas de todo peligro espiritual y físico que nuestros corazones ardan con el fuego del Espíritu Santo como arde tu corazón y que unidos a ti sepamos dar un mundo tan árido y tan frío el amor la alegría y la paz del sagrado corazón de Jesús amén la importancia de consagrarse todos los días ay está bellísima dice te lo voy a pedir que me envíes por whatsapp para compartirlo en los stories porque me parece lindísimo yo estoy casi segura que todos los que estuvimos los que estamos aquí lo hemos hecho contigo y segurísima que todos los que van a escuchar en mi pedido van a hacer esta hermosa consagración esta oración tan bella de consagrarnos a nuestra madre del cielo en su inmaculado corazón es que en verdad cada día deberíamos pues volverle a ofrecer y pedirle que sea ella nuestro refugio su inmaculado corazón nuestro refugio seguro pero es que bonito porque es la Virgen la que nos va sanando también ella nuestra madre imagínate si uno que es madre sabe lo que le da a los hijos y busca siempre lo mejor para ellos nuestra madre del cielo todo y aparte otra cosa las mujeres quieren ser y los hombres no quieren ser bellos pero hay que saber una cosa el padre Slapko Barbier en Međugorje en su libro El Triunfo del Corazón no Triunfo del Corazón no el padre Slapko en el libro Međugorje Escuela de Amor él dice que la verdadera belleza no puede desplegarse si no existe la belleza del alma o sea si Dios no te sana el alma si Dios no te limpia el alma nunca se puede reflejar tu verdadera belleza nunca entonces no tener temor pedirle todo a Jesús con el corazón tu guía espiritual pedirle a la Virgen que te lleve a Jesús pedirle a ella a ella que te lleve a los brazos del Señor Jesús y todo va fluyendo todo va fluyendo y otra cosa que me pasó también es tener mucha vigilancia de mis sentidos la Virgen me llevó a vigilar mis cinco sentidos vigilar mis cinco sentidos porque uno dice ah voy a la iglesia rezo no 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 si vas a la iglesia y adoras tanto porque hay gente que te dice ah sos una egoísta porque si te vas a es todo para vos no querido a ver habré sido muy pobrecita de alma para que el Señor me tenga tanto tiempo a sus pies porque él me tiene que seguir limpiando pero pero gracias a Dios tengo carácter siempre lo tuve pero bueno ahora está un poco más tranquilo pero porque hay gente que te dice esto uno tampoco tiene que enojarse cuando te dicen estas cosas porque obviamente en todas estas personas también está metido el otro que trata de meter púa en este tiempo de santísimo Dios te va purificando Dios te va limpiando y que no sea en vano que cuando estés ahí personalmente que hago le ofrezco Señor te ofrezco este tiempo de adoración para todas aquellas personas que en este momento están partiendo están muriendo que están en pecado que nunca se confesaron toma Señor mis oraciones toma este momento y para que ellas puedan salvarse puedan arrepentirse porque el momento de la muerte es el momento más crucial de la vida la muerte es una parte de la vida pero es la más difícil la más difícil más que el nacimiento ustedes lo saben se aparece Dios veladamente y el mal el mal que hace cuando Dios te pasa ocurre tu acto de introspección que toda tu vida pasa como en un segundo y sentís todos los pecados que cometiste Dios te lo va mostrando cómo le dolió a Jesús cómo dolió y en qué afectó a la persona a la cual dirigiste ese pecado ese mal y cómo te afectó a vos pero no lo sentís humanamente sino lo sentís con el dolor que siente Jesús entonces al sentir la realidad de cómo te heriste y heriste a Jesús te sentís un monstruo que sí somos por momentos y entonces el mal que también está presente en este momento de introspección de la muerte que es el gran acusador exactamente te dice no podés salvarte sos un malvado o sos una malvada entonces qué quiero decir con esto ese es el momento más difícil por más que tengas el pecado más grande del mundo de si me voy con Dios me arrepiento perdón Señor y elijo a Jesús él no puede él no tiene fuerza él no tiene poder el poder se lo damos nosotros pues no se los den el poder es del Señor naciste de Jesús Jesús te engendró porque lo primero que va es tu alma lo primero que pone Jesús en el vientre materno es el alma entonces somos hijos de Jesús soy de Jesús y voy con Jesús entonces este es el momento de la muerte y así vamos a sentir y es por esto que la necesidad de la oración la necesidad de en el Santísimo ofrecer y eso con Jesús le digo toma todas mis horas toma mis misas toma a veces decías vos dos misas dos misas por día cuando puedo porque la segunda comunión vale podés ofrecerla para tus familiares que no van a misa para toda esa gente que tiene el corazón endurecido y no cree en Dios entonces todo tiempo entregado al Señor es tiempo ganado es un tiempo que te va a dar vida es un tiempo que es es como el ahorro en el banco pero ahorrás la vida eterna pero ganás el alma de tu ser querido el alma de una persona a la cual no conoces y que la vas a conocer en el momento de tu muerte porque va a venir a agradecerte y ayudarte a que puedas ascender con sus oraciones el tiempo entregado a Dios es tiempo ganado el tiempo entregado a Dios es tiempo que te da vida es tiempo que te da belleza es tiempo que te da juventud porque el alma rejuvenece el alma señores no envejece envejece si estás en el mundo y estás en el pecado sumergido y absorto por la belleza por el egoísmo por el querer poder tener que son las tres brujas que el mundo el mundo te propone eso radíquenlo quieren ser salvos quieren ser ricos quieren ser vivos quieren ser veños quieren ser jóvenes vayan al Señor el Santísimo no te cobra nada la gente se hace cirugía se hace un montón de cosas perdón no quiero con los cirujanos cada uno puede hacer lo que quiere pero el Señor no te cobra nada y te devuelve y te pone bella todo y te pone bella y te devuelve todo así es entonces es Jesús y termino con esto la vigilancia en los cinco sentidos es porque no porque uno sea un reprimido sino porque uno trata de agradar al amado porque sabes que tu amado te pone en el cerebro lo que tenés que ir cambiando ¿entendés? y entonces el mayor beneficiado somos nosotros mismos vigilar qué hacemos nuestras acciones y si hay acciones que parecen buenas vos tenés que pensar esta acción buena ¿con qué intención con qué intención la hago? porque pueden haber acciones aparentemente buenas pero que tienen un trasfondo que no para Dios no vale nada o sea ¿de qué sirve un rico o una persona que aporte a una ONG o haga caridad monetaria o sea que lo que fuere si lo está haciendo por orgullo para que digan qué bueno mira qué bueno fulanito fulanita eso para Dios tiene valor cero señores por eso examinar examinarnos nuestros sentidos y las intenciones de nuestras acciones eso me lo regala Jesús ¿viste? y pedir perdón porque soy humana soy pecadora me equivoco entonces pedir perdón primero al Señor porque me duele un montón cuando me equivoco me lo hace gracias a Dios me hace sentir tanto pero me hace sentir a ver no sé como algo de más por ejemplo Jime y a todos los chicos y chicas que están escuchando porque todos somos chicos y chicas como algo de más y digo esto no está bien parece algo tonto pero no es tonto es pecado de gula porque tomarse un vaso de vino de más comerse algo de más cuando ya no tenés deseos de comer o no tenés hambre es gula señores o sea parece muy fuerte pero es real entonces Dios te va haciendo hilar cada vez cada vez más finito cada vez más finito no para ser vanidoso sino para agradarle a él y para servirle a él y también como Dios Dios hace esto ¿no? Dios te saca del lugar de confort Dios te saca uno a veces quiere una cosa y Dios te dice no hoy vas a hacer esto y esto que vas a hacer te hace mal o sea te saca como dicen la gente me saca la energía hay muchas cosas que te sacan la energía que te quedas como una pasa de uva pero ahí decís señor tú me mandaste aquí aquí voy de tu mano y aquí dame toda la potencia todo ese dinero que fuimos acumulando ese dinero de amor que fuimos acumulando con el Santísimo señor ensánchame que acá voy a la batalla y ahí salimos con esa fuerza no con esa fuerza la batalla de la fuerza del Santísimo no hay no hay batalla que pueda tener éxito ninguna batalla humana por más buena que sea que no tenga esa fuente si no está sustentada en la fuente la oración del Santísimo de la misa sobre todo pues el alma no va a hacer o la obra que pretendemos hacer no va a ser tan buena aunque parezca que sí si no está sustentada porque el demonio siempre va a estar ahí astutamente esperando su tiempo hasta que hasta que nos haga caer ¿no? nos hace caer mucho también en vanidad en vanidad intelectual en vanidad espiritual y por eso es tan importante ¿no? el que busca la santidad es yo tengo otro sacerdote santísimo también que siempre recuerdo todas sus enseñanzas busca la santidad tienes que estar siempre alerta en dos cosas en perseverar y en estar atento en estar atento porque siempre va a estar el demonio esperando a ver en qué momento te va a hacer caer pero si tú estás fortalecida a diario con todo lo que tú nos has compartido pues el alma va a seguir luchando como siempre vamos a tener como San Pablo esos aguijones en el cuerpo en el alma exacto pero vamos a ir caminando hacia adelante y la fuerza que nos da estar junto a Jesús pues nos va a mantener parados siempre ¿no? y vendrán los ventarrones y vendrán las grandes tormentas pero si nuestra vida si nuestra alma está sustentada sobre la roca que es Cristo nuestra casita no se caerá no se puede mover la casita sobre la roca se mueve se tambalea pero no se cae no se cae no se destruye no no Gise ha sido tan hermoso ha sido tan hermoso este tiempo y te cuento que ya estamos hora 10 vamos a tener que ir terminando pero a mí me ha parecido que fueron 20 minutos de todo lo que hemos charlado ha sido un momento de tanto compartir de ti de tantos enseñanzas de tantas enseñanzas y tantos aprendizajes que nos dejas aquí Gise muchísimas 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 gracias quisiera que te despidas con algún mensaje más de los que nos has dado pero a quienes sobre todo a quienes tienen todavía ese temor de dar el paso y decirle sí a Jesús porque quizá el Señor ya nos viene tocando el alma el proceso de conversión es así ya el Señor nos viene tocando el alma y hay momentos en que uno sabe el alma sabe que ya no puede más y que es Dios el que nos rescata Él es el único pero no estamos dispuestos a dar ese paso porque tenemos miedo de salir de nuestro confort como tú dijiste tenemos miedo a nos dar la altura porque nos sentimos tan poca cosa pero ¿cuál sería tu consejo a esas personas sobre todo? La altura te la da Dios la altura te la da Dios no tengas temor es más te invito a que te lances a los brazos de Jesús a que te lances a los brazos de María que te prendas de una mano fuerte de María y de la otra de Jesús que ellos te van a sostener que ellos te van a llevar y la vida te cambia la vida te cambia no tengas miedo todo lo que viene todo lo que te saca te hace bien yo te digo por mi piel yo antes tenía todo viajaba dinero hacía lo que se me cantaba me paraba me gustaban las joyas me paraba en las vidreras de joyería dame esto esto y esto me iba o sea un desastre y hoy no tengo nada de eso pero tengo nada de lo material pero tengo todo lo espiritual yo soy feliz mira a los que me están escuchando se fue lo material se fueron los viajes ida y vuelta en avión donde se me daba la gana pero ¿saben qué? ¿saben qué me hace Dios? Dios me hace viajar igual en un sueño estuve en Medjugorje y vi y me sentí y olí y caminé Dios todo lo puede Dios es millonario y todo lo que le pidas a Dios el Señor te lo va a dar el Señor te lo va a dar el Señor nunca cuando dice el Señor ocúpate de mis cosas que yo me encargo de las tuyas pues bien así es yo me ocupo de las cosas del Señor y Él se ocupa de las mías pero yo me ocupo de las cosas del Señor porque me enamoré me enamoré de Jesús estoy enamorada de Él Él es celoso Él Él me tiene todo el día ocupada en mi cabeza desde que me levanto hasta que me acuesto y en todo momento está Jesús Jesús pero no Jesús como una loca Jesús para bien Jesús como una loca enamorada de amor porque ahora Él me lleva a la acción Él me lleva a decir bueno tenés que ir a hacer esto tenés que hacerlo otro ¿entendés? entonces no tengo tiempo no me alcanza el tiempo y la oración del Rosario el Rosario el Rosario es poderoso así es el Rosario es un arma miren es el arma una vez el Padre Amor el exorcista del Vaticano cuando vivía dijo si ustedes supieran el poder que tiene el Rosario vivirían rezando eso le dijo en un exorcismo el demonio al Padre Amor se los transfiero si ustedes supieran el poder que tiene el Rosario vivirían rezando con el Rosario se abren puertas con el Rosario se sanan enfermedades incurables con el Rosario se detienen guerra con el Rosario sos feliz con el Rosario vas adelante Dios es el camino la verdad y la vida yo hoy gracias a Dios vivo en ese camino soy feliz cumplí 55 años el 24 de junio de 2021 pero soy una mujer nueva y joven en el Señor y antes no decía mi edad no decía mi edad por vanidad hoy digo gracias Jesús porque cumplí 55 jóvenes años con el alma distinta nueva y joven y el Señor ahí vive y el último mensaje es volvé a Dios porque Dios te espera hasta el último día de tu vida y a Sor Faustino Acobalca le dijo cuando se reza la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde que es la pintura que tengo acá de mi amiga Victoria Campana que el pecado más oscuro que tengas si a las 3 de la tarde con amor rezas y te arrepientes tu pecado negro se convertirá en blanco nieve te lo transfiero vuelve a Dios porque la vida te cambia para bien consagrate a la Virgen María que es el escudo protector de este tiempo estamos en el último tiempo no hay que tener miedo los sacerdotes tienen que salir a contar a los feligreses que estamos en la tribulación y viene la gran tribulación no tengan miedo esto es para prepararse esto no es para temer esto es para aprenderse más fuerte de Dios esto es para que ustedes y sus familias se salven porque si no te cuentan y los hombres somos animales de rigor ¿no? te nos tienen que golpear para que nos demos cuenta pues reciban la Señor estamos en el último tiempo y Cristo vuelve y si te encuentras como estamos estamos en el horno entonces oremos y este tiempo puede durar 10 años 1 año 5 20 no sabemos si vamos nosotros hasta pero estamos viviendo esa tribulación totalmente de acuerdo me dice tú me has dejado a mí el alma así paralizada porque quiero llorar y tengo un nudo aquí que no te puedo no te puedo explicar porque es la gracia es la gracia de cuando Dios está presente en un alma y está presente entre nosotros estoy segurísima y si pueden escríbanme en los comentarios espero que muchos habrán experimentado esto que yo estoy experimentando dice te agradezco tantísimo sé de dos personas claramente estoy casi segura en mi corazón porque ellas son muy marianas los demás no lo sé pero sé que habrán sentido ese llamado de Jesús a través de tus palabras no sólo para todos los que están aquí sino para para mí también por supuesto todos los días es un día para seguir convirtiéndonos y sé de dos personas que estoy segura que también son muy chillonas como dicen en México muy lloronas y este y habrán sentido esto que es para mí no es nada triste es una gracia es una gracia estoy buscando un salmo para leerte por eso estoy mirando para abajo no por nada sino es el salmo el salmo 91 ¿no? el que dice al amparo del altísimo y a la sombra del todopoderoso lean el salmo 91 lean el salmo 121 son salmo 91 son salmos que te ayudan permiso que estoy acá con mis todo a vos ves ahora en mi casa es todo oraciones todo por todos lados y no es que uno esté loca sino que uno está enamorada entonces mira el salmo 91 para despedirnos fortaleza lean los salmos ustedes saben esto me enseña mi guía espiritual ustedes saben que leyendo los salmos con fe las familias se sanan las familias completas pueden sanarse el salmo 91 dice tú que vives al amparo del altísimo y resides a la sombra del todopoderoso di al señor mi refugio mi baluarte mi dios en quien yo confío él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas no temerás los terrores de la noche ni la flecha que vuela de día ni la peste que acecha en las tinieblas ni la plaga que devasta a pleno sol aunque caigan mil hombres a tu izquierda y diez mil a tu derecha tú no serás alcanzado tu brazo es escudo y coraza con solo dirigir una mirada verás el castigo de los malos porque hiciste del señor tu refugio y pusiste como defensa al altísimo no te alcanzará ningún mal ninguna plaga se acercará a tu carpa porque hiciste del señor tu refugio y pusiste como defensa al altísimo ellos te llevarán en sus brazos para que no tropieces con ninguna piedra caminarás sobre leones y víboras pisotearás cachorro de león y serpientes él se entregó a mí por eso yo lo glorificaré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y yo le responderé estará con él en el peligro estaré con él en el peligro lo defenderé y lo glorificaré le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación amén ese es Jesús no tengan miedo láncense a los brazos de Jesús consagrense a la Virgen María y van a ver lo que es la verdadera felicidad y por la piel le digo tuve todo viajé a todos lados hacía todo lo que quería con el dinero del mundo hoy soy millonaria del alma se los aconsejo y lo más importante eres una mujer plena y feliz y eso lo has transmitido aquí con nosotros me dice te mando un abrazo gigante enorme hasta vernos pronto o en Buenos Aires o donde el Señor crea que tenemos que vernos pero siento en mi corazón que pronto ojalá ojalá siempre le pido a Dios que vuelva a mi Buenos Aires amado mi Buenos Aires querido como el tango sí mi Buenos Aires querido yo le digo mi Buenos Aires amado bueno mi Gise Bella te mando un beso grandote gracias por este tiempo de compartir y seguimos unidos en oración todos aquí en Inspiracción y pidiendo por todas estas almas que tanta ayuda necesitan con nuestras oraciones para volver al Señor porque eso es lo único que nos da la felicidad eterna y búsquense amigos que los lleven al cielo como San Juan Pablo II y María Teresa de Calcuta todos los amigos que le lleven al mundo fuera chicos Dios los espera hasta el último momento de la vida vuelvan al Señor que Él los espera perdona y otro camino otra vida gracias Jime I love you I love you love you viva el Rosario bye bye chau chau chau